Música Nos ha funcionado muy bien, con todo el diseño, con todo el brazo. Mucha incoherencia contra el brazo, un brazo que es un poco selectiva. Siempre ha habido personas que han montado sus propias empresas, aunque no lo llamáramos antes emprendimiento. Y lo que ha sucedido es que en los últimos años, con la crisis económica, ha sido mucho más difícil encontrar empleo por cuenta ajena, tanto en empleo público como en empleo privado. Y entonces las personas que no encuentran trabajo o que tienen ideas, empiezan a pensar que pueden montar su propia empresa. Y esto es algo que se va extendiendo en los últimos años. Esta crisis, que es devastadora en principio para todo el mundo, a las mujeres nos afecta más. ¿Por qué? ¿Qué tipo de mujeres vienen a Juntas Emprendemos? Pues vienen sobre todo tres tipos de mujeres. Una son mujeres que están muy preparadas, que son jóvenes y que están buscando su primer empleo y no lo encuentran. Y entonces se plantean emprender para montar su negocio como ellas quieren y en los temas que ellas quieren. Algunas mujeres han dejado de trabajar por centrarse en la crianza o bien han tenido niños o niñas y quieren dedicarse a la crianza de una determinada manera y necesitan trabajos que les permitan una cierta flexibilidad. Y el mercado laboral no les ofrece esto, los trabajos convencionales. Entonces deciden emprender un poco para dar salida a esta necesidad. Y hay un tercer grupo de mujeres, que son mujeres que son un poco más mayores, de 45, de 50 años, que normalmente han trabajado durante toda su vida y hace dos, tres, cuatro, cinco años han perdido su trabajo por el tema de la crisis. Y lo que se dan cuenta es que por su edad no les llaman ni siquiera para hacer entrevistas ni consiguen trabajo. Entonces el deseo de emprender no es algo que esté tan presente, pero ven, se dan cuenta que les quedan 15 años de edad de poder trabajar y que si no montan ellas algo no podrán hacerlo. Desde Juntas Emprendemos entendemos el emprendimiento como algo un poco más amplio que la actividad empresarial. Pensamos que la actividad económica va mucho más allá y entonces lo que pensamos es que intentamos fomentar la actitud emprendedora. Es sentir que puedo ser capaz de ilusionarme por algo y de imaginarme cómo querría que fuese y también que tengo capacidad de hacerme cargo de mi entorno y con lo que hay intentar construir algo que se parezca más a lo que yo necesito o a lo que yo deseo. Hacemos un curso de preemprendimiento para mujeres porque muchas veces nos cuesta identificarnos, vernos como emprendedoras. Creemos que hay que desmitificar y desmontar el perfil de la persona emprendedora que se nos traslada desde el discurso predominante y hegemónico. Hombre solo que tiene una idea genial y que tiene el tesón suficiente para poner en marcha las herramientas que hacen falta para desarrollar el proyecto. Creemos que cualquier persona puede adquirir y potenciar las competencias que son necesarias para poner en marcha un proyecto. No es tarea fácil, requiere un esfuerzo, pero cualquiera las puede adquirir o potenciar. Desde Juntas Emprendemos apostamos por un concepto de emprendimiento mucho más amplio e inclusivo en el que quepan muchas mujeres diversas emprendedoras. Ante la idea de persona que emprende, que es una persona que lo hace de manera individual y en soledad, de una manera aislada, Juntas Emprendemos apuesta por la dimensión colectiva y el emprendimiento en relación y en colaboración con otras personas. Llevamos referentes de la economía social y solidaria, modelos de negocio que son viables económicamente, pero que también son sostenibles, que tienen en cuenta las necesidades de las personas, las necesidades del planeta, que son respetuosos con el medio ambiente y que tienen un compromiso con el entorno. Y de hecho, cuando las alumnas entran en contacto con todas las redes de cooperación que hay y todas las iniciativas que están surgiendo aquí en Madrid relacionadas con la economía social y solidaria, pues se dan cuenta de que no están solas y que hay un mundo lleno de posibilidades. Las metodologías de Juntas Emprendemos son divertidas y son innovadoras. Y tienen tres puntos que yo creo que son diferentes a otro tipo de formaciones. Una es que se aprende haciendo y entonces tú pones en la práctica y buscas la información y la contrastas y rellenas una ficha y de esa manera y preguntando a los demás es como aprendes a desarrollar lo que tengas que desarrollar para llevar acá un proyecto. Otra es que damos mucha importancia al darnos cuenta de todo lo que ya sabemos. Normalmente las personas no tenemos conocimientos sobre economía o sobre las empresas, pero hay un montón de cosas que ya sabemos hacer. Entonces, el punto de partida es los conocimientos que ya tenemos y el darnos cuenta de todo lo que ya sabemos. Una de las cosas más importantes es que a pesar de que existe como una creencia en la que es mejor no hablar de tu proyecto, no hablar de tu idea, no hablar de tu empresa porque te copiarán y te la robarán, nosotras pensamos que cada vez cuanto más la cuentes esa idea se contará mejor y además será fortalecida, será más fuerte con todas las aportaciones que hagan las personas que están en el grupo. Hacer en grupo es una de las claves de Juntas Emprendemos. Este itinerario formativo se ha compuesto a partir de las aportaciones de varios equipos que están ubicados en cuatro territorios del Estado. En Madrid, en la sección de Madrid, lo desarrollamos cuatro cooperativas del grupo cooperativo Tangente, que son Pandora, Idealoga, Andaira y DAPNE. Y en cada edición vamos incorporando nuevas aportaciones y mejorando la metodología. En Juntas Emprendemos creemos que es importante mostrar y hacer referencia a modelos de mujeres emprendedoras, que las mujeres que pasan por el itinerario formativo tengan la posibilidad de conocer otros proyectos con los cuales se pueden identificar y generar ideas. En el desarrollo de las sesiones formativas siempre tratamos de incorporar ejemplos y referencias a otras mujeres que han creado proyectos propios y que están desarrollando. Y también tenemos en concreto unas sesiones que se llaman Paseos Inspiradores, que nosotros también llamamos Login, en el que hacemos una excursión que va visitando diferentes experiencias y proyectos liderados por mujeres. Cada una de las formadoras que participamos en este curso somos especialistas en ámbitos concretos, como la comunicación, el ámbito de las finanzas y de las formas jurídicas, o el del trabajo en equipo y la cooperación, también el prototipado de ideas y la modelación de tu idea de negocio. Y el curso está estructurado en todos estos ámbitos. Para mí estar en un grupo de mujeres me ha aportado que todas partíamos del mismo punto, que todas teníamos los mismos problemas y sobre todo tener el punto de vista de todas las mujeres que tenía alrededor. Para mí conocer experiencias de otras mujeres, por ejemplo las que hemos conocido en el Login, me ha servido para darme cuenta de que sí que es posible emprender. Por ejemplo, en el Login Fabrica Texturas me llamó la atención porque es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos y supimos todo el trabajo que habían hecho hasta que han llegado a estar ahí, a montar su negocio. Cuando empecé el curso, nuestro proyecto era un estudio de diseño gráfico y de producto y teníamos un poco dos pinceladas de lo que ahora tenemos, de toda la información que nos han dado, que hemos desarrollado durante el curso y me voy con mucho trabajo hecho. He recibido tres asesorías y las tres me han aportado bastante, sobre todo en el modelo de negocio, en la forma de comunicarnos, en la que nunca habíamos pensado hasta ahora. El curso me interesaba por los valores sociales que también sabía que íbamos a recibir en el curso, porque creo que es algo importante y que se pueden hacer las cosas de otra forma. Gracias. 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 Gracias.